Hay que ser quebró esta pinta. Yo no voy ahorita, yo voy a acomodar ahorita. Paz, tranquilidad. Me voy sudando. Acostate hacia atrás, güey. Hola, adiós, chao, no pidió. Nos vemos la otra vida. Bueno, espero que estén listas. Ya, listas. ¿Te aseguro? Ok. ¡Está buena! ¡Está rico! Me gustó, me gustó. ¿Me gustó? Se quebró la franza. ¿Se quebró la qué? Mi franza se quebró. Estoy de miedo, güey. No. Saluda a la cámara, güey. ¡Oh, oh! ¿Gritando? No. Nati. Otra vez. No, ya, no, ya. Otra vez. Vamos al otro, güey. ¿Ahora está, mis amores? Esperen nada hacia arriba. ¿Te invitan hacia arriba? Gracias. Oh, bueno, ya, ya. ¿Tiene conocimiento? ¿Tiene conocimiento? ¿No, de ustedes me gustó? ¡Adiós!